Buenas noches para todos. Bienvenidos al Centro Cultural Baveque. Bienvenido Marcos Rodríguez, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Quiero darles la bienvenida a muchos nombres nuevos que veo por primera vez en este foro del Centro Cultural Baveque. Los invito a que si les interesa recibir directamente desde nosotros las invitaciones. Pueden en el chat dejarme su correo electrónico y si les interesa recibirlo por WhatsApp, también pueden dejarme su teléfono. Muchísimas gracias Marcos. Quiero presentarles que Marcos es profesor de segundo grado de secundaria en la secundaria Baveque, profesor de biología y es una persona a quien admiro muchísimo porque lo veo siempre curioseando las cosas de la naturaleza. También sé que tiene una pasión algo desmedida por los lagartos. Según me han dicho, es un fanático de los lagartos. Tanto así que yo en estos días lo llamé y le mandé una foto de unos huevos que encontré en mi casa y me los identificó de una vez. Buenas noches Marcos, bienvenido. Muchas gracias. Entonces ya podemos comenzar. Sí, ya estamos. Bueno, pues yo estoy compartiendo pantalla, me confirman que eso se ve. Sí, se ve. Muy bien. Yo estoy comenzando con esta imagen porque lo siguiente muy poca gente lo sabe y es que cuando Cristóbal Colón vino a América, una de las primeras cosas que comió fue foca. O sea, Cristóbal Colón comió foca matadas en la playa del Caribe, en el trópico, en las arenas blancas de nosotros. Y esa foca no era cualquier tipo de foca. Era la foca monje del Caribe, que es la única foca que vivía en un ambiente tropical. Una especie adaptada para vivir en ese ambiente, la única que vivía en el trópico. Y esa especie se perdió por completo, en parte por la casa indiscriminada que tuvieron los colonizadores. Esa foto no es de una de las foca monje del Caribe, pero es de una parecida que la foca monje del Mediterráneo. Allá también hay más o menos playa, pero hay otro clima. Y está, esa es una especie que está relacionada con la que nosotros teníamos. Hay otra también que está relacionada, que es la foca monje de Hawái, que sigue extante, pero está en peligro de extinción, quedan muy pocas. La de nosotros tenía esta distribución, que es toda una reconstrucción basada en observaciones, en especímenes, en huesos que fueron encontrados, o en las crónicas, cuando decían viven una foca en tal sitio, eso también está ahí. Y como ustedes ven, estaba en el mar Caribe solamente. Me sorprende que en nosotros nada más hay registros en la parte sur, y que en Boca Chica, cuando yo no voy a morir. Y la última foca monje del Caribe se murió en 1941, y fue esa que fue fotografiada en un zoológico. Esa fue la última que se murió, no la pudieron conseguir pareja. Y esa fue del banco de Serranilla, que es un banco en el medio del mar Caribe, de arena, una islita que no tiene, creo que no tiene ninguna planta. Y era el último sitio donde quedaban las últimas focas. Supuestamente cuando se llevaron esta había más, pero esta fue la última que se vio, más nunca la hemos vuelto a ver. Y ahora vamos a... ¿Cómo nosotros sabemos todo esto? Porque la foca sabemos que estaba ahí porque la vieron. O sea, la foca fue vista por gente, se murió, hay una especie engordada. Pero la mayoría de las cosas que vamos a mencionar aquí no fueron vistas, y no hay fotos de ellas. Y lo único que tenemos son huesos, o tenemos ilustraciones, o fueron mencionadas en la crónica de los colonizadores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener tanta certeza de que esas especies se acabaron en esos momentos específicos? Y podemos incluso llegar a estar convencidos de que la causa fueron los humanos. Y yo les pido a ustedes que miren la columna de tierra que está a la derecha, a mi derecha. Yo no sé si es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es una columna de tierra, recreando más o menos como en una cueva donde hay estratos. Y cada uno de los estratos, de diferente profundidad, tiene una diferente edad. O sea, los estratos más superficiales, el más joven, y los más profundos, mientras más profundo uno va, más viejos son. Entonces, nosotros podemos dividir, cuando uno va excavando en la cueva, los estratos en unos pedazos que tienen ciertas características. Y hay una línea imaginaria donde ocurrió un evento que hizo que todo cambiara. Entonces, aquí nosotros podemos analizar eso. Si ustedes ven aquí abajo, lo que hay son huesos de mono, de perezoso, de jutilla, y no hay huesos de humano, ni hay artefactos taínos. Entonces, eso eran las especies que vivían aquí antes de que llegaran los aborígenes. Luego, nosotros vemos que hay taínos y hay jutillas, pero no hay perezosos ni monos. Es el periodo donde ellos colonizaron y ellos eran los principales habitantes. Luego hay una línea, y esta línea es la más impactante. En esa línea desaparece, no hay más taínos, no hay más jutillas, no hay más nada que ratas. Huesos de rata sobre huesos de rata. Hay una cantidad increíble de huesos de rata. Para llegar a encontrar, o sea, los arqueólogos que están buscando cosas de taínos, tienen que pasar por los huesos de rata antes de comenzar a encontrar el interés. Y esta capa de huesos de rata está en todos los lados. Hay una capa más reciente, que es la capa de plástico. Esa todavía más finita, pero yo creo que va a ser gorda en un momento. Y en el futuro, si no hay plástico, va a haber un estrato entero que va a representar ese momento en el que llenamos el planeta de plástico. Entonces, sabemos que desde que no hay plástico, estamos en una tierra más vieja que 1950. Desde que no hay ratones, sabemos que estamos en una tierra desde antes de la colonización, porque los ratones vinieron desde Europa. Y cuando dejamos de encontrar taínos, ya sabemos que estamos antes de que llegaran los primeros humanos a la isla de Caíra. Esto es algo que yo no supe poner en la presentación. Este es el único insecto que van a ver ustedes aquí. Y la razón es que los insectos no dejan huesos. O sea, nosotros no tenemos una forma de saber todos los insectos que se perdieron. Yo esta diapositiva, yo la puse en todos los lados y la moví como 150 veces por toda la presentación, porque no encajaba en ningún sitio. Entonces, perdónenme si no pega, pero esa es una especie de polilla uránida que para muchos fue considerada como la polilla más bella que jamás existió. Era endémica de Jamaica y fue vista por última vez en 1895. Esta es una especie de, no es una mariposa, las polillas usualmente son nocturnas, pero esto es una polilla diurna que parece una mariposa. Y eran estacionales. O sea, a veces se volvían extremadamente abundantes y se describía como que estaban en todos los lados de Jamaica y tenían algunos periodos de escasez. Pero eso pasa yo creo que con toda la mariposa. De esta... Sí hay especímenes. Eso es un especímen de uranio slovano y de Jamaica. Y ustedes deben saber que eso tiene más de 100 años engavetado petiseco en una gaveta de un museo. Y sigue siendo hermosa, absolutamente hermosa. 100 años muerta, pero sigue siendo hermosa. Ahí hay más especímenes que para mí es sorprendente lo bien conservado que están. Y mirenla ahí más de cerca. Esa está un poquito peladita, pero nunca la vamos a ver viva. Entonces, volviendo a los huesos, tortugas terrestres. Esto es algo que... Esa es una de las últimas cosas. Ya yo había escuchado que las tortugas terrestres existen... Que se habían encontrado huesos de tortugas terrestres en el Caribe. Pero se ha comprobado recientemente el extraer ADN de los huesos que pertenecían al mismo género que las tortugas gigantes de Galápagos. Y la de nosotros también eran gigantes. Entonces nosotros teníamos un conjunto de varias especies de tortugas gigantes endémicas de cada una de las islas que se extinguieron. Esta sí fue por los taínos. O sea, se ha encontrado evidencia de que en Jamaica sobrevivieron casi hasta la llegada de los europeos. Pero los taínos arrasaron con esa tortuga. En Galápagos no había indio. Y aquí se han encontrado solamente... ... Y eso tiene mucha lógica, la tortuga no... Marcos, perdona, repite eso. Es muy fácil de cazar, comida. Repite eso, perdón, porque se oyó muy entrecortado. Repite eso último que dijiste. Después de que dijiste que en Galápagos no había indígenas. Ok. A mí se me olvidó todo lo que yo dije. Pero en Galápagos... En Galápagos hay unas tortugas terrestres gigantes que son famosas. Y esa tortuga... Yo dije eso porque en Galápagos, como no fueron humanos, a los humanos llegamos hace poco, ya con el mundo desarrollado, esas tortugas se quedaron y no se extinguieron muchas. O sea, todavía quedan algunas vivas. Ahí es la de Galápagos que no están habitadas. Nosotros, no. Antes de los españoles, los taínos arrasaron con toda la tortuga terrestre y no dejaron. El único sitio donde supuestamente hay especímenes que son más recientes, casi hace mil años, es en Bahamas. Entonces, estas son las especies que se conocen hasta ahora. Bueno, obviamente son muy escasas y deben haber en muchos otros lugares. Me sorprende mucho una especie endémica de la isla Mona, una isla tan pequeña, y de la isla Sombrero, en Anguilla, que también es prácticamente un callito. Y no comprendo cómo una tortuga terrestre puede ser endémica de un callito tan pequeño. Entonces, esos huesos no son de tortuga, estos huesos son de ave. Entonces, yo no sé si ustedes conocen, bueno, muchos de ustedes sí conocen la historia del dodo en Mauricio. El dodo era una ave familia de la paloma, que parecía un pavo, pero era familia de la paloma y que no volaba. Esa isla tampoco tenía depredadores, no habían gatos, no habían tigres, no habían humanos. Y cuando llegaron los europeos a colonizar por primera vez, eso era comida fácil. Y mataron de una vez todos los dodos, ya los únicos dodos que quedan son los que decidieron guardar en un museo reservado. Entonces, nosotros parece que teníamos algo similar. O sea, ya se han encontrado varias aves que se sospecha que no volaban. Y esta es una familia de la gallareta, que es un género que tiene más de una especie, que era endémica de cada una de las islas de las Antillas Mayores. Todos esos huesos son de la especie haitiana, que es endémica del español, pero que se conoce más de Haití. Al principio, o sea, le han hecho ahora un estudio genético. Al principio se pensaba que eso era una gallareta que no volaba. Y en Nueva Zelanda hay una gallareta que no vuela, que le dicen takaje, puqueco. Pero hay dos. Y entonces, hacía mucha lógica que esto era algo similar. En las islas donde no hay depredadores, las aves evolucionan para no volar. Pero le hicieron genética y resulta que hay otra serie de aves de la misma familia que son a las que está relacionada. Y esa incluye la de la foto anterior. Y otra de Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea. La de Papua Nueva Guinea tampoco existe. Ahí está la distribución de esa gallareta. Todavía le voy a decir así, que no volaba. Si ustedes se fijan, en la pelvis... Bueno, había una foto comparando. La pelvis de esta... Se está cortando el marco. Se está cortando. ¿Por culpa del internet? Debe ser culpa del internet. Ok. Bueno, volvamos a eso. Ese mapa lo hice yo hoy. Investigando... Porque yo no tenía... Me topé con una lista de todas las especies de aves que se extinguieron de las antillas. Y yo dije, contra. Yo no puedo hacer sentido... O sea, yo no puedo hacer que esto se entienda sin una imagen. Y ahí tenemos toda esa especie. Ahora se trata de guacamayos. Es un género de guacamayos. Había una especie de cara a cara endémica de las Bahamas. Titanohírax era un halcón que se ha estimado que era igual de grande que las águilas más grandes de ahora. O sea, el halcón más grande del mundo. Y ese sí sobrevivió hasta hace poco. En Puerto Rico había una especie de perico. Muy parecida al de aquí. Antes de... Zitacaramauge. Había una especie de lechuza muy parecida a la lechuza cara ceniza endémica de aquí. Que era endémica de allá. Y una perdiz, geotrigo. Que también todo eso se extinguió hace... Eso no fue hace tanto. Tenían su cuervo endémico, corbus pumilis. Tenían un guacamayo endémico. Y nezotroquís. No me acuerdo de ver nezotroquís. Era también un rálido. En las antillas menores, ahí no están todos. De hecho, porque es que no cabían. Todas las antillas menores tenían guacamayo y cotorra. Algunos de ellos no hay especímenes, sino que nada más hay imágenes de pinturas. O que mencionaron que ahí ya había un guacamayo grande azul. Y la verdad que ahí la información todavía no está completa. En Jamaica había un ibis que no volaba. En Cuba... Ese sí es el más interesante. En Cuba había un cóndor. Una especie de cóndor endémica de Cuba. Gigante. Es un cóndor grandísimo. Volando. Y también me hace un chingo de lógica. Porque Cuba es de las islas que tenía los mamíferos más grandes. Entonces había comida para eso. Pero de verdad que no me lo termino de imaginar. Y eso fue hoy que lo aprendí. Ese dinero no lo sabía. Todavía se siguen encontrando huesos cada rato. O sea, esta historia no está completa. El rompecabezas no lo hemos armado. Parece que había mucho más. Porque están apareciendo muchas más cosas. Que ni siquiera están publicadas. La información me llega por otras vías. Y antes que se publique. Pero hay más cosas. Más extrañas que lo que se conoce. Entonces, estas son las ilustraciones. De tres de las especies de guacamayo. La primera es Aratricolor. La de Cuba. De esa sí hay especímenes guardados en un museo. Las otras dos son de Jamaica. Y son ilustraciones. O sea, ahí no hay especímenes. Solamente son esas ilustraciones. Interesante que Jamaica tenga dos guacamayos. También tiene dos cotorras. La única isla. Y eso está raro para mí. En la española. Supuestamente se cree que habían. Pero no tenemos. Ni siquiera una descripción tan detallada. Para poderlo reconstruir. O sea, no sabemos cómo se veían. Pero en Puerto Rico. En Cuba y en Jamaica habían. Y aquí tenía que haber. Ese es uno de los. De los especímenes de Aratricolor. Que quedan. Hay más de uno. Entonces se fijan. Que es un guacamayo. Pequeño. Para ser guacamayo. Es más grande que una cotorra. Pero es un. No es un guacamayo tan grande. Como lo que vemos en los zoológicos. Sin embargo. Tiene cierta reminiscencia. O sea, se parece. Pareciera que son familia. Y que fue que esto. Uno de esos clásicos. Momento en los que en las islas. Las especies evolucionan. Para ser más pequeños. Otra especie. Esta sobrevivió. Hasta ser. Más o menos. No se. No se sabe. Si. Si. Los españoles llegaron a ver esto. Pero sí sabemos. Que los taínos lo vieron. Y teníamos. Un depredador. Apical aquí. Que era la lechuza. Gigante. Que no volaba. Había más de una especie. En Cuba. Y aquí. Y. En Puerto Rico. Pero en Puerto Rico. Se extinguieron antes. Y esa lechuza. Era una lechuza corredora. Con pata larga. Como si fuera un avestruz. Que andaba corriendo por el suelo. Buscando. Butía. Hay. Pictografías. En las cuevas de los taínos. Que parecieran. O sea. Que son lechuzas. Pero que yo. Pienso. A veces. Sospecho. Que pudieran ser esas lechuzas. Y que cuento también. De que. Hay un cuento. Que los taínos le hacían a los niños. De que él venía a llevar un monstruo. Como el cuco. Y. Para mí. O sea. Me gusta imaginarme. Que. Estaba relacionado. Con esta lechuza. Entonces. Sabemos. Que esa lechuza. Como la botía. Porque la. Tenemos todos. Los. Restos. De comida. Que ellas regurgitan. Que tienen todos los huesitos. De la botía. Y entonces. Tenemos muchos detalles. Muy. 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 Muy detallados. De cuál era la dieta. De la lechuza gigante. Entonces. En Española. Fue la. Fue la isla. Donde se perdieron más rodadores. Nosotros. Ahora. Tenemos. Dieciocho especies. Que se extinguieron. Muy probable. O sea. Muy posiblemente. Más de dieciocho. Y. Hasta. O sea. Ahora mismo. Nada más sobrevive una. O sea. En Cuba. Sobreviven como seis. En Jamaica. Sobrevive una. Y aquí. Sobrevive una sola. O sea. La mayoría se extinguieron. Un dato curioso. Es que. La que sobrevive ahora. No era. La más común. De antes. Era la más rara. O sea. Las otras eran muchísimo más abundantes. Y. Por alguna extraña razón. Esa especie que estaba en todos los lados. Que eran como curio. Para los indios. Que incluso. Los taínos la criaban. La comercializaban. O sea. La llevaban. Una de las jutías endémicas de aquí más común. Esa es lo bodón puertorricensis. Se llama así. Porque fue descubierta en Puerto Rico. Y se creía. Y los boricuos pensaban que eso era una jutía de ellos. Y después se determinó que no. Que esa jutía. La trae. La llevaron los taínos de aquí para allá. Para criarla. Porque allá no había. Y a ellos les gustaba comer esa. Esa era una especie terrestre. Y. Todo eso. El cronista de las indias la menciona. Los taínos le tenían diferentes nombres. A una se le llamaban muy. Y nada más la comían los caciques. Después estaba Kemi. Que era la más grande. Y. Había una que le llamaban curi. Cori. Y yo pienso que de ahí que viene la palabra curio. También. Pero. Eso es muy difícil de comprobar. Eh. Ahí vemos la jutía de Cuba. Que es bastante grande. Se encontraron en los Haitís. En Caño Hondo. Hueso de la jutía cubana. No porque aquí habían. Sino también porque los taínos la trajeron. Eh. En Cuba las crían. Y llegan a ser mansas. Salen de día. Eh. Uno le da comida. No son como las de aquí. Que hay que ir a buscar la Sierra de Oro. Con las dos de la noche. Eh. Y. Y son bastante bonitas. ¿Verdad? Parecen un capibara. Los perezosos. Son. Eh. Algo que se. Se debatió por un tiempo. Si. Si verdaderamente. Coexistieron con los humanos en el Caribe. Habían. Muchas especies de perezosos. Aquí habían como. Nueve. Y. Dos de ellas eran muy grandes. Eh. Se llamaban megalognos. Y solamente existían en la española. Y en Cuba. A mí me comentaba un. Un colega. Que. Supuestamente. Tienen. Huesos. Con. Marca de lanza. De taíno. Que. Que yo piensan que es evidencia. De que los taínos cazaron. A los perezosos terrestres. Estos perezosos terrestres. Eran. Eran. No eran parecidos. No se parecían en nada. A los perezosos que conocen. Que son esos perezosos. Largos. Que comen ya grupo. En Centroamérica y Sudamérica. Esto era como. Un puerco grande. Comiendo. Cerca del suelo. Ahí vemos. Un esqueleto completo. Marco. Mira. Permíteme. Ya que interrumpimos. Decirle a una persona. Que están pidiendo. Si podemos mandarles. El link. De la reunión. Que esta reunión. Y todas. Las reuniones. Del Centro Cultural. Quedan grabadas. En. En YouTube. Tenemos un canal. En YouTube. Que se llama. Asignismo. Centro Cultural. Baveque. Y ahí pueden buscarla. Y referirse a ella. Parece que hay algunos muchachos. Que tienen. Una asignación. De su profesora. Entonces. La pueden ver en YouTube. Centro Cultural. Baveque. Ok. Perdón. Bueno. No fui yo. Que puse esa asignación. Ese esqueleto. Yo no lo he visto. Pero ese está. En un museo de Nueva York. Y ese es el especie. Creo que ese. Se originó aquí. De la isla Tortuga. Ok. Hay varios esqueletos completos. De esos. De esos. El solenodonte. El solenodonte. Es de los mamíferos. Que sobrevive. Aquí. Además de la justicia. Sobrevive el solenodonte. Sobrevive la otra especie de solenodonte. Pero aquí habían tres. Se extinguieron dos. Y nada más sobrevive. Solenodon paradoxus. Y en Cuba también habían varias. Y nada más sobrevive una. Los solenodontes. No se han encontrado. En ningún otro lado. Y. No están emparentados. Son insectívoros. Familia de las. Shrews. Musaraña. Y de los tenric. Se sospechaba que eran familia de los tenric. De Madagascar. Pero. Le hicieron. Bueno. Le hicieron lo genético. Y resulta que. Se separaron. Hace 70 millones de años. Del otro insectívoro. Más parecido. Entonces. Desde antes de los dinosaurios. Los solenodontes. Se brotaban por aquí. Sin. En aislamiento. De todos los demás. Musarañas del mundo. Solenodon. Significa. Viene de griego. Significa. Diente acanalado. Y hace referencia. A que. Uno de los. El único. Nada más hay dos. Mamíferos venenosos. En el mundo. Uno de ellos. El macho. El ornitorrinco. Que tiene una espuela. En la pata trasera. Que. Inyectan. Veneno. Eso es ciertamente. Pero esto. Un poquito más interesante. Porque estos son colmillos. Con. Una hendidura. Por donde fluye. Un veneno neurotóxico. Que ellos inyectan. En su presa. Como si fuera. Una culebra. Y es un mamífero. Aunque parece. Una rata. No es un redor. No está relacionado con eso. Y ellos. Se escarban. Ellos escaban mucho. En el suelo. Y comen. Sin pie. Lombrices. Y cosas. Se creía. Que extinto. Pero en verdad. Eso está en varios. O sea. Está bien ampliamente. Distribuido en el país. En la Sierra de Oruco. Es donde hay más. Hay. Y lo que pasa. Es que son muy difíciles. De ver. Pero ya. Le han hecho. Estudios. Y estimados poblacionales. Con collares. Y se han dado cuenta. De que en verdad. Es que ellos saben. Evadir a los humanos. Muy bien. Y de hecho. Ni siquiera cruzan. Las calles. O sea. Los caminos vecinales. Donde hay. Que atraviesan un bosque virgen. Y que hay bosque virgen. A dos metros. Del otro lado. Ellos nunca lo cruzan. No se ha visto. Que ellos lo están cruzando. ¿De qué tamaño son? Marcos. De ese tamaño. Ah. Pero son grandes. Sí. Es relativamente grande. Y una persona. Puede agarrarlo así. Sin arriesgarse. A que lo muerda. Yo me arriesgué. A que me muerda. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Eso fue. Yo estaba en el colegio. Ese asistente. Tú te fijas. Era mi teacher de promoción. Eso fue un viernes. En la Sierra de Bauruco. Que después de clase. Yo fui para la Sierra de Bauruco. Y ese fue mi primer solenodonte. Yo. Obviamente. Nunca se me va a olvidar eso. Eso fue una placa. No se ponen cuidadoso ellos. No se ponen. Sí. 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 Él me quería morder. Y cuando lo agarran. Yo una vez fui con. Otra investigadora de inglés. A Rose. Que estaba haciendo lo que le dije. De telemetría. Y ella lo tenía que agarrar. Para ponerlo con ya. Y eso. Cuando lo agarran. Se vuelve loco. Comienza a chillar. Una cosa que parece. Una bruja. De verdad. Te están preguntando. Si eso es lo mismo que un hurón. O hurón. Vamos a hablar de hurones. Así que esperen. Los hurones no. No son. No tan relacionados. No son lo mismo. Pero. Los campesinos lo confunden. Los campesinos confunden todo. La justilla. El hurón. Y el solenodonte. Los campesinos. Todos le dicen todo. O sea. Si un campesino tiene un hurón. Puede ser una justilla. Un solenodonte. O un hurón. Una mangosta. Porque verdaderamente no son hurones. Lo que hay aquí. Y eso lo vamos a ver después. Son una especie invasora. Eso es uno. Un hueso de anisofontes. Nosotros. Ahora. Se conoce. Que teníamos tres anisofontes. En Puerto Rico. También había un anisofontes. Y en Cuba. Había también varios anisofontes. Más de tres. Y los anisofontes. Se creía que eran familia del solenodonte. Insectívoro. Estaban en el mismo sitio. Pero. Ahora. El consenso. Es que no están relacionados con el solenodonte. Sino que fue otro evento de colonización. Y estos sí son como si fueran musarañas. Son unos. Del tamaño así. De un ratoncito. Y muy chiquitico. Yo tengo amigos que sueñan. Y que conocen. Y que siempre estamos hablando. Como si fueran leyendas. De que un campesino. Le dijo un cuento. De unas ratas. Que andaban caminando en Filita. India. Y todo el mundo soñando. Que me encontró un anisofontes. Pero de verdad. No. Yo no creo que sobreviva. No hubiéramos encontrado ya. Y hubiéramos encontrado huesos. Por lo menos. Un poquito menos viejos. El español era hogar de tres especies de mono. En Cuba también. Y en Jamaica también. Nuestro mono. Convivieron con los taínos. Y los taínos fueron. De los que se encargaron de extinguirlos. Se sospecha eso. Que los taínos también comían mono. Eran especies. Las tres de nosotros. Estaban distribuidas en diferentes partes de la isla. Una era del este. Otra era de la Palabra y la Sur. Y entonces otra. No se conoce de muchos sitios. Pero estaba. Una localidad. Por lo menos en el noroeste. Y no eran gigantes. Pero no eran mono pequeños tampoco. Y seguramente jugaban algún papel importante dispersando alguna de nuestras frutas y plantas endémicas que nada más pudiesen ser dispersadas por algo así. No hay análogo creo que en aves. O sea esto comería fruta como una chinola y dispersaría semillas de su baja de edad. Algo que yo no incluí en esta presentación es que nosotros tenemos un árbol. El mamey. El mamey es un árbol que tiene semillas muy grandes. Y también se sospecha y para mí hace toda la lógica del mundo. Que el mamey era una fruta dispersada por el perezoso gigante que vimos anteriormente. Porque ese era el único animal capaz de tragarse esa semilla y poder defecar la semilla en otro lugar para ganar con un árbol de mamey. Y verdaderamente el mamey que es endémico de Cuba y la española. Los únicos dos sitios donde había un perezoso gigante. Ahora mismo muy escaso. Y uno no lo ve naciendo en otro sitio que no sea abajo de otro árbol de mamey. Hay casos similares. El aguacate que es una fruta con semillas muy grandes. También era dispersada por otro perezoso gigante de Centroamérica. Y el mango también era dispersado por un rinoceronte en la India. O sea que el mango tiene esa semilla de ese tamaño porque es una fruta hecha para que un rinoceronte se la traiga entera. Y la defecamos para el ángel para que nazca otra mata de mango en otro sitio. Eso es un mapa esquemático como dice ahí de las localidades de los monos. Las especies de monos que había. Los primatos delante ya no. Ahí los números que ustedes ven que son diferentes en verdad. Nada más había una especie jamaica. Lo que pasa es que los otros eran fragmentos que ni siquiera se podía identificar y no se puede confirmar si son las mismas o son diferentes. Pero a lo mejor eran las mismas. Y eso, arte que me gustaría que exista más así. Porque si uno se imagina un poquito menos. Una recreación de cómo se veía la República Dominicana antes de la colonización. Y fíjense, ahí está el perezoso gigante. Hay un murciélago. Hay una justilla blanca. Para mí es idéntica la justilla de ahora. La plagia de un teadio. Pero blanca. Y un mono. Y preguntamos que qué pasó. Más de la mitad de los mamíferos se extinguieron después de la colonización humana en el Caribe. Dos especies de ratas fueron introducidas en las islas. Y yo creo que las ratas fueron responsables de la extinción de todos los otros roedores. No sé si fue alguna enfermedad que trajeron. No sé si lo atacaban. Pero algo fue muy drástico. O sea, las especies desaparecieron de un día para otro. No fue de adualdiques que fueron menos. Cuando uno está excavando, uno deja de encontrar huesos y ya comienza a encontrar ratas. Entonces, lo que sea que haya pasado fue de la noche a la mañana. Fue una cosa muy rápida. Y verdaderamente algo que no sabemos muchos dominicanos, pero que los especialistas en esto sí consideran. Y es que lo que pasó aquí con los mamíferos es una catástrofe de las más grandes del mundo. O sea, otro lugar donde se hayan perdido tanto mamíferos es en Australia. Y ya quizás se perdieron en Nueva Zelanda. Pero hay muy pocos lugares donde se hayan perdido tantas especies por culpa de los humanos como en el Caribe Insular. Es difícil saber cuántas especies perdimos. Que todavía siguen apareciendo más. Pero de 100 poblaciones isleñas quizás quedan 7 o 10. Y es una tremenda pérdida de biodiversidad. Verdaderamente. Hurón. Bueno, aquí yo no me estoy refiriendo ahí como hurón, sino como mangosta. Porque es el nombre de verdad. El hurón es parecido, pero es otra especie. Y la mangosta es de... Hay mangostas en África, pero la de nosotros es una mangosta del sudeste asiático, incluido India. Entonces, ese se llama el Peste Savanicus. Y fue una especie introducida, una especie carnívora introducida para controlar las ratas. O sea, nosotros trajimos ratas sin querer. Los españoles en sus caravelas las trajeron. Y se volvieron un grave problema. Entonces, tuvieron que traer esto, dice, para que se come la rata. Pero la verdad que yo no sé si hizo mucha diferencia. Se come muchas otras cosas que no son ratas. Y la llevaron adrede a casi todas las islas del Caribe. Podemos contar con la mano las que no fueron llevadas las mangostas. Y las consecuencias fueron diversamente catastróficas. En todas las islas. En este caso, no fue con mamíferos. O sea, la amenaza, la mangosta no fue ni con ave ni siquiera. O sea, no lo podemos comparar. Y tampoco era fácil de predecir. Pero la mangosta donde tuvieron el mayor impacto fue en los reptiles. La cantidad de reptiles que se han extinto por culpa de la mangosta en el Caribe supera a todas las otras extinciones por cualquier otra causa. Y las especies también que están en peligro de extinción por la mangosta. En las Islas Vírgenes, gracias a Dios, es un archipiélago grandísimo, con muchas islitas. Se llevó la mangosta, pero no la llevaron a todos los callitos más pequeños. Entonces, esa especie de... Marco, perdón. Otra vez. Estaba... No se entendió, ¿eh? Repite ese ching, después que dijiste, de los callitos más chiquitos. No pudieron llevar la mangosta a los callitos más chiquitos. Entonces, la llevaron a alguno de los callos de la Isla Vírgenes. Y este lagarto que se encontraba en las Islas Vírgenes fue completamente eliminado de todos los lugares donde la mangosta pudo llegar. Y solamente en los callitos más pequeños, donde no había mangostas, es que sobrevivían algunas pocas poblaciones relictas. Entonces, hubo un esfuerzo que fue subvencionado por organizaciones para poder restaurar las poblaciones de esa especie. Y lo lograron. Ese de los pocos casos de un trabajo de conservación, proyecto exitoso, que haya tenido un impacto palpable, verdaderamente un final feliz. Porque la mayoría de las historias son de que comenzó a desaparecer por Lorón, lo sabíamos, nadie hizo nada, y terminó por desaparecer después. Pero aquí no, aquí lo pararon. Entonces, nosotros teníamos un grupo de lagartos que se llamaban Mabuya, es Lizones, es Kings en inglés. Y esos son, parecen Lucia, pero no tan relacionadas, son otro grupo completamente aparte. Parían vivos. Eso es algo muy peculiar, es que eran vivíparos. Y los huevos los estaban de una forma, o sea, los huevos nunca se volvían duros, sino que funcionaban de una forma análoga a la placenta, que la madre le mandaba nutrientes al embrión del lagartico mientras se está desarrollando. Entonces, los estaban por más de 12 meses. O sea, duraban más de un año embarazada para tener 4 a 6 crías. Entonces, se reproducía más lento que casi todos los otros lagartos que ponían huevos, dos huevos todos los meses. Entonces, obviamente, esto matemáticamente tuvo que haber sido lo que más sufrió y fue lo que más sufrió. Todas las islas del Caribe y todos los callos tenían una especie de eslizón de Mabuya. Después lo separaron y pusieron espondilurus y Mabuya y otros géneros. El punto es que todas las islas, menos Cuba, tenían. Jamaica todavía sigue existiendo el de ellos. En Turco y Caicos y en todas las Antillas Menores. Incluso en Guadalupe, que ustedes lo ven como una islita. En verdad, es un archipiélago y hay 5 especies. Y lo descubrieron una hace poco también en Etíctera. Casi todas desaparecieron. O sea, se han descrito especie nueva hace poco, pero basada en el pesimene que encontraron en un museo que estaba engordado y que nadie lo sabía. Pero casi todas las islas desaparecieron. O sea, eso fue una cosa universal. La cantidad de especies que se perdieron de Mabuya es una cosa que supera todo lo otro, de todo el otro género de especies que hay. O sea, fue una pérdida inmensa. Y nosotros teníamos 4 que se conocieran. Todo eso fue en la década como de los 40 hasta los 60, que fue cuando comenzó bien la introducción de las mangostas. Y solamente existen ahora mismo eslizones en las islas donde no fue llevada la mangosta. Yo todavía sueño que nosotros, tal vez, en la isla Saona tenemos el de nosotros. Porque en la isla Mona y en Monito todavía siguen. Entonces en Saona deberían estar. Nunca se encontró en el pasado en Saona, pero tal vez lo hay. Y me gustaría... Mira, me invitaron a la isla Saona, no sé si este fin de semana va el próximo. Qué coincidencia, ¿eh? Yo debería ir. Y sí, yo sueño eso. Aquí eran 3 especies en la isla. Una en Haití, una en Monte Cristi, que supuestamente también el Padre Cicero la encontró en San Cristóbal, que tenía la cola azul. Y otra en Santo Domingo. Y esa es la de Santo Domingo, Mabuya Hispaniola, del Hotel Santo Domingo. O sea, eso se encontró en el Hotel Aragua, en los jardines del Hotel Aragua en 1940. Ahí está una hembra que estaba grávida. Y esos son los bebés que sacaron de dentro de ella. Todos lo volvieron un espécimen. Y antes se creía que era de la misma especie que estaba en las Antillas Menores, Mabuya Sloani. Pero en 2000 algo fue descrita como una especie nueva endémica del español. Entonces, este nada más se encontró en la ciudad de Santo Domingo en 1940. La isla de Navaza. La Navaza. Es otra isla especial. Se está entre Haití y Jamaica. Un poquito lejos de la costa de Haití. Hay una disputa porque los haitianos dicen que eso es de ellos. Y ellos verdaderamente van a pescar por ahí. Pero fue ocupada por Estados Unidos durante un gran periodo. Fue explotada por Guano. Entonces hay islas que en el medio del océano es donde las aves van a anidar. Y las aves van también a excretar todos los pecados que se comieron en todos los océanos del mar Caribe. Entonces se concentra mucho un nutriente ahí. Y la explotaron y sacaron mucho Guano. Incluso hicieron un pequeño ferrocarril, un faro. Y duraron una cuanta década los humanos ahí. Y llevaron esclavos también. En esa isla se perdieron tres reptiles. Y a mí eso me resulta impresionante porque nunca se deforestó. Esa isla no lo hicieron. Lo único que hicieron fue sacaguano de alguna parte. Pero hay bosque de esa isla que nadie nunca lo tocó. Pero se extinguió la iguana endémica de Navaza. La tropidofis o buena en la endémica de Navaza. Y un leiocéfalos que es un halto de cola rizada endémica de Navaza. Y eso nada más existe en esas especies. Han vuelto a buscarlos. Hasta en 2000 fueron. Y ya perdimos la esperanza de que eso siga. Este es otro caso interesante. Y es un celestus. Que era lo que yo me refería que se parecen a los helizones. Pero que no son familia. Una de las especies más grandes. Era endémica de Jamaica. Y también fue vista por último vez en 1940. Esto no es coincidencia. En 1940 fue cuando llevaron los urones a todos los sitios. Acuérdense que el de Santo Domingo. En 1940. En todos los lados desaparecieron las cosas en 1940. Porque eso fue cuando llevaron los urones. Digo, las mangostas. Celestus Oxidus. Era una bestia enorme. Gigante. Comparado con todas las otras ranas luces. Como le dicen aquí en los montes. Y aquí piensan que envenenan y las matan. Eso es falso. Si ven a alguien diciendo eso. Díganme que no. Yo dejo que me muerdan. Para que la gente vea que verdaderamente yo me voy a morir. Y ellos siguen escépticos. Y me dan vuelta. Para ver si yo me muero. Pero. El punto es que esta especie no fue vuelta a ver. Tenemos solamente esos pocos especímenes que están guardados en el colo. Nosotros sí. Por suerte. Es una historia. Por lo menos. Por venta. La de nosotros sigue viva. Lo que sí es que. Mucho menos abundante. Y mucho más localizada. Antes estaban en toda la parte noreste de la isla. Se encontraban con mucho más frecuencia. Hay más especímenes de antes del 1940 que después. Y había menos exploraciones antes del 1940 que después. Entonces. Aparentemente eran comunes. Y ahora mismo. El único sitio donde se ven con cierta regularidad. Una vez cada cinco años. Es Loma Isabel de Torres en Puerto Plata. Ya yo fui dos veces a buscarlo. Y no lo encontré. Pero yo tengo amigos que sí fueron. Y que sí han encontrado. Es el tamaño real. Y es para mí inmenso. Esto no está publicado en ningún lado. Pero me han comunicado. Desde el museo. Que lo han tenido en cautiverio. Que supuestamente. Se alimenta. En su hábitat natural. Hay muchos caracoles. Y le dieron. Le trataron de dar muchos insectos. Y ellos preferían comer caracoles. Lo que tiene mucha lógica. Que tal vez ellos se alimenten de caracoles. Y los reptiles. A mí me preguntan mucho. ¿Por qué a mí me interesan los lagartos? Y los lagartos no es que tengan algo especial. No que a mí me guste. Como se ven los lagartos. Necesariamente. Y la real, real, real razón. Y lo que me picó. Cuando yo era adolescente. Es que. La diversidad de especies y de reptiles. Que hay en. Las antillas. Es. Absolutamente. Deslumbrante. O sea. Es una cantidad de especies. Que. Cuando yo vi la lista. Por primera vez. Y yo leí. Después de que yo fui por las 100 especies. Yo dije. Contra el. No, no, no. ¿Qué es lo que es esto? Yo tengo que ver todo esto. Y. Yo le he visto casi todo allá. Y ahora quiero ver la de las otras islas. Es especial. En el mundo entero. No hay una diversidad así. Esto es una cosa única en el mundo. O sea. El lugar con más lagartos. Con más diversidad de lagartos. Es. Las antillas. Y. Aquí hay unos números. Que yo no me acuerdo. 180 especies de los anfibios. 500 especies de los reptiles. Son 6. 6.3% de los reptiles del mundo. Son de las antillas. Y. Y no es que son de las antillas que están. Y que también están en Brasil. No, no, no. Son endémicos. Más del 90% son endémicos. De su respectiva isla. Y para mí. Un reguero de islita en el Caribe. Tener 6.3% de las especies de reptiles. Es. Es una cifra. Es una cifra. Entonces. Los anfibios también. Están amenazados. Pero por otra razón. Completamente diferente. Nosotros tenemos una. Muy alta diversidad. De hecho. La española. Tiene. Primero Haití. Y después nosotros. El porcentaje de endemismo. Más alto. Que un 98%. O sea. El 98% de las ranas que hay aquí. Nada más existen. En esta isla. Y. También un número similar. 90. Casi 99. De las especies. Están. En algún. Bueno. Ahora bajo. Que las reevaluamos. Pero. Debe andar ahora por 95%. De las especies. Están en peligro de extinción. Que es el mayor porcentaje de especies. En peligro de extinción. En el mundo. Entonces. Nosotros. Aquí hay otra cifra. 84% de las especies del caribe insular. Están amenazadas. Ah. Y también. Es una de las proporciones más altas. De cualquiera. En el mundo. Entonces. De todas las islas. Nosotros somos. La que tenemos. Más especies amenazadas. Entonces. Lo que yo decía ahorita. Las ranas que nosotros tenemos. No están en más de una isla. La que está en Martinica. No está en Dominica. La que está en Guadalupe. No está en Sanquitz. Ni en Nevis. Ni en San Martín. Ni en Anguilla. Los coquillas de Puerto Rico. No están aquí. Y ninguno de los alcaldes de aquí. Está en Puerto Rico. Ni en las colinas de Cuba. Esa es del subgénero. Lutero dactilus. En Jamaica. Sí hay. En Bahamas. Pero. Lo que yo quiero decir de esto. Es que son. Todas las especies son endémicas. De su banco insular. O sea. O de una isla. O de un pequeño archipiélago. Esto tiene mucha lógica. Y las ranas de Caribe. Son especiales. Porque no son como las ranas. Tenemos ranas que se reproducen. Como las otras ranas. Y hacen metamorfosis. Pero la gran mayoría de las especies. Las que son de verdad. Las que están amenazadas. Las sustancias. Son. Que se reproducen por desarrollo directo. Y es que las ranas ponen huevos. Y no necesitan agua. Para que naca un renaquo. O sea. Del huevo nace una ranita. Caminando con patas. Sin renaquo. Entonces. Eso le permitió colonizar. Muchas otras partes. Muchos nichos de la isla. Que no podían ser colonizados. Si tú estaba. Dependía. Un factor limitante. Que había agua o no. Y entonces. La mayoría de las especies son así. Yo dije ahorita. Que las especies son endémicas. De su respectiva isla. Pero resulta que. Las especies que están en la isla entera. Yo la puedo contar. Dos manos. Con dos manos. Pero. La gran mayoría son endémicas locales. Como este. El Eutroactylus caribe. Que solamente se conoce. De un manglar. En Danmarí. En el punto. La punta. Suroeste. De la península de Tiburón. En Haití. Es un manglar muy pequeño. Y. Solamente se encuentra ahí. Canta en los mangles de noche. Es sumamente interesante. Porque el mangle. Tiene agua salada. O salobre abajo. Y la rana se moriría. Si. Si cae en el agua. Sin embargo. Ya viven ahí. En los mangles. Nada más. Ha encontrado dos veces. Cuando se descubrió. Y. Como en el 2011. 12. Que fueron. Otra vez. A buscar. Individuos. Para llevar. A un zoológico. Para tratar de reproducirlas. Eso falló. Pero si. Su ADN. Fue congelado. En nitrógeno líquido. Para clonarlas. Y en el futuro. Si se extingue. Porque la esperanza. De que sobrevivan. Las herranas de Haití. Está. Está tan bajita. Que en vez de invertir. En un proyecto de conservación. Invertieron en un proyecto. De cría. Ex situ. En un zoológico. Y de. Reservar. Congelado. Su tejido. O sea. No queremos. Esa es la estrategia. En Puerto Rico. Se perdieron. Varias especies. Nosotros también. Nosotros perdimos. Igual que en Puerto Rico. Pero ellos. Han hecho más bulla. Porque a ellos. Le dolió. Parece que mal. Uno de ellos. Era el coqui dorado. Que era endémico. De la Sierra de Calley. Ese fue visto. Por última vez. En 1981. Ese sí. Lo han ido a buscar. Muchas veces. Y nadie lo ha vuelto a escuchar. Supuestamente. Era un espectáculo. Un coqui dorado. Ahí hay un espécimen. Eso es lo que tenemos. Del coqui dorado. Un espécimen. Una serie de espécimen. Guardado. En un museo. En Puerto Rico. Había otro. Que era el coqui palmerado. También. Estaba en la montaña. Y era especial. Porque es una rana. De la que dijimos. Terra rana. Se reproducen por desarrollo directo. Y que era en esencia terrestre. Pero esta volvió al agua. Y ocupa un nicho semiacuático. O sea. Ocupaba un nicho semiacuático. Entonces. No se reproducía con renacuajo. Pero sí. Tenía patas traseras palmeadas. Que le ayudaban a nadar un ching en los arroyos. Esa fue vista por última vez en 1976. Fíjense que hay un patrón. Estamos en 1981 y 1976. La otra especie que se extinguió en Puerto Rico. Ahí está un espécimen. Esa foto. Es nueva en internet. Ahí se ven las membranas interdigitales de la pata trasera. Eso la hacen especial. Yo voy a decir la otra especie de Puerto Rico. Nosotros también teníamos una rana de arroyos. Ese se llamaba el otro actrius mixte. Y esta era más común que la de Puerto Rico. De hecho, en los registros de antes de los 50 y de los 40, se dice que se encontraban 60 especímenes volteando piedra en el río. O sea, que eran más comunes que todas las otras ranas de la isla. O sea, eran localmente abundantes. Y desde 1985 no fue vuelta a ver. Y eso fue también de la noche a la mañana. Fue una cosa que dejó a todo el mundo sin explicación y sin tiempo de reaccionar. ¿Qué ha extinguido las ranas? ¿Cuál es la causa? Gracias por esa pregunta. En este caso estamos viendo que hay un patrón, ¿verdad? Este último es un sapo de Santiago Rodríguez que solamente fue visto dos veces. La primera vez fue una noche donde Albert Schwartz colectó 80 machos. Y nunca encontraron una hembra. Y después otra gente colectó un macho más cerquita. Por eso que son dos puntos. Ese también fue en 1984. Entonces, todas las ranas que se extinguieron, fue una ola de extinción, fue en los 80. Y la razón es la siguiente. En los 80 salió un patógeno que afectaba a las ranas, que es un hongo que afectaba la piel de las ranas. Luego, bueno, la seguía afectando. Y la rana se moría porque había una creativización, la piel se ponía muy gorda, entonces no podían respirar. Ellas respiran por la piel, intercambian gases por la piel. Y hubo una ola de extinción. Hubo una ola también de especie que creímos que se extinguieron. Varias ranas de aquí se dejaron de ver por décadas. Y ahora volvieron a ser comunes otra vez. Parece que en alguna quinita del país sobrevivió una población y pudieron volver a recolonizar. Yo tengo mis esperanzas con el Schmitt. Y estoy harto de buscarlo en todos los lados que voy de la joyera central. Eso es lo primero que pienso cuando volteo a una piedra de un río. Pero nunca, no hay rastro de que eso siga. El hongo, ¿cómo llegó? El hongo de África. El hongo se determinó que es de unos lagos del sur de África donde hay unas ranas que viven con el hongo y que no las mata, que son naturales allá. Y eso se regó en el mundo por los humanos. Y la principal razón fue el comercio de mascotas. Hay ranas que se vendían en acuario, ranas que se tenían en pecera, que nadaban abajo de la tierra, abajo del agua. La misma de África que acabo de mencionar. Y esas, en todos los lugares donde hubo importación de ranas de macotas, se introdujo esto. Aquí también se trajo ranas de macotoro y macopempén. Y en algún momento trajeron eso. O sea, ese hongo no está en ningún otro vector. O sea, no hay un intermedio o otra especie que lo pueda dispersar. Los humanos sí llegaron también a dispersarlo en los cuerpos de ellos. Se demostró que, o sea, en Sudamérica pasó lo siguiente. Y es que comenzó en Estados Unidos y fue bajando el hongo progresivamente hacia el sur. Entonces, estaba en México pero no había llegado a Costa Rica. Estaba en Costa Rica y no había llegado a Colombia. Entonces, la gente de Colombia estaba en una carrera de que está en Costa Rica y sabemos que en dos años está aquí. Y que la rana hay que cogerla y hacer zoológico con ella. Y lo hicieron. Eso fue una cosa impresionante que ustedes deberían buscar el hongo. Y hay especies que con éxito, o sea, pudieron, o sea, supieron que el hongo va a llegar en dos años. Vamos a criar estas ranas, hacer una gran colonia en cautiverio. Y después de que pase todo, las vamos a volver a soltar. Y funcionó. Y están ahí por los humanos. Pero también los humanos se encargaron de dispersar el hongo más. Y es que los humanos no se dieron cuenta que en las botas los biólogos, el petrólogo que estudia en rana, no se lavaban las botas con cloro entre una expedición y otra. Y cuando iban un avión a otro país, llevaban el hongo a ese país. Y se rastreó incluso personas específicas que hicieron mucho trabajo de conservación. Y que en todos los lugares donde fueron, hubo casos de zoológico. Nosotros no, lo único que sabemos que aquí, todo eso se desapareció en 1980. Que es una época que coincide perfectamente. Pero en esa época no se hicieron test. No había nadie haciendo la prueba para saber si nuestra rana no tenía hongo. Se hizo por primera vez al final de los 90. Y entonces lo hicieron con rana que no se extinguieron. Entonces no tenemos evidencia de que las ranas que se extinguieron estaban enfermas. Pero yo estoy convencido que sí. O sea, es más que lógico. Y este mapa, ya creo que estoy concluyendo. ¿Yo estoy bien de tiempo? Sí, muy bien. Sí, también, está bien. Ese mapa, yo tuve una discusión con mi hermano hace poco tiempo. Él decía que si era por mí, tienen que proteger el mundo entero. Entonces yo le saqué este mapa. Yo le dije, oye, han puesto, han superpuesto la distribución de todas las especies del mundo. Y han hecho un mapa de dónde están concentradas las especies. Y le han denominado hotspots o puntos calientes de biodiversidad. Que son las regiones que albergan 42 especies de los vertebrados del mundo. O sea, es un área más pequeña que 2.3% de la superficie de la Tierra. Pero ese 2.3% tiene más del 42% de las especies. Entonces, los otros lugares, muchos lugares que no hay nada que preservar y que pueden hacer su ciudad. Pero hay otros lugares que son muy delicados. Y la importancia de la biodiversidad es más. O sea, yo puedo ahora mismo decir muchísimos ejemplos de cómo la biodiversidad ha sido importante en el pasado y en el presente. Pero yo estoy convencido que en el futuro van a haber usos que esto le va a quedar chiquito. O sea, la biodiversidad va a ser muy práctica y necesaria para el desarrollo tecnológico. Nosotros somos una de esas regiones. No es sorpresa. Qué orgullo, ¿eh? Sí, pero es orgullo de que tenemos, pero también es un estrés. Porque todo eso está casi desapareciendo. Pero sí, yo me siento orgulloso de eso. Y yo siempre ando diciéndole a todo el mundo que lo mejor que puede hacer la República Dominicana para el mundo es proteger su biodiversidad. Porque nosotros no somos responsables de las emisiones de dióxido de carbono. Nosotros no somos los que más platico tiramos. Marcos, se oye Marcos otra vez. No debería ser nuestra preocupación. Ok. Eso ya se arregla. ¿Ya me escuchan? Sí. La República Dominicana y las Antillas no son responsables de lo que hacen los otros países. O sea, nosotros no tenemos emisiones de dióxido de carbono. Nosotros no tiramos, no contaminamos con desechos radioactivos. Nosotros no hacemos nada de eso. Entonces, nosotros no tenemos que preocupar por otra cosa. Y de verdad, yo estoy convencido que lo mejor que podemos hacer para el mundo es proteger nuestra biodiversidad. O sea, en temas de ecología, eso es lo más importante que nosotros podemos hacer. Y algo que muy poca gente sabe. Mucha gente ahora mismo está preocupada por el planeta y por un montón de cosas. Pero lo más importante que yo creo que pudieran estar haciendo, ni siquiera le están prestando tanta tradición. Hay cosas que sí me han gustado. Por ejemplo, cuando la Sierra de Baruco, como todos los parques nacionales de aquí, y había personas destruyéndolo para hacer conuquismo, hubo un movimiento sobre esa Sierra de Baruco que tuvo repercusiones positivas y que pararon más o menos el problema. Entonces, para concluir, ¿qué nos queda? O sea, nosotros perdimos mucho, pero todavía tenemos mucho. Entonces, nosotros perdimos la foca y no podemos hacer nada para volver a traer a lo mejor la tecnología en el futuro. Pero lo que sí yo sé es que no queda casi Manatí y que todavía se puede salvar el Manatí. Y que no estamos haciendo nada. O sea, lo Manatí de aquí... Se está yendo de nuevo, Manatí. Representar una población viable que se reproduzca. Eso es... Y ahora, bueno... Eso es culpa mía del internet. Yo le pido disculpas. Nosotros no tenemos Coacamayo, pero tenemos la Cotorra que sí está en peligro. No tenemos todas esas 19 Jotillas, pero todavía tenemos una Jotilla que está en peligro. No tenemos Mono, pero tenemos solo el Nodonte. No tenemos todo eso de Lizones, tristemente. Pero tenemos muchos otros lagartos que están en peligro de extinción. Y iguanas, como la iguana de Jericólo. Y tenemos especies como el Gavilán. Entonces, esas son especies que son... Algunas de ellas han ultimado críticamente amenazadas y que sí podemos hacer algo. Entonces, yo espero que todo lo otro que perdimos sea suficiente para sensibilizar a la gente y que actúe para preservar estas especies que están al borde de la extinción. Muchas gracias a ti, Marco. Vamos a abrir el foro a ver si alguna persona tiene preguntas. Dile. Yo tengo una pregunta. Voy adelante. Yo quiero preguntar. ¿Existe alguna especie de gecko que no esté en peligro de extinción aquí? Sí. La respuesta es sí. Aquí hay más de 40 especies de gecko. Y solamente unas pocas están en peligro de extinción. Hay muchas que son comunes. También los gecko que vemos en la casa no son nativas, sino que son especies que fueron introducidas. Algunos son de África. Yo no sé si... Hay uno que canta en la casa que hacen... Esos son de Tailandia, pero hay otros también. Esos llegaron hace poco, en los 2000. Pero los otros, que también a veces hacen sonido, vinieron con los esclavos de África. Cuando se comercializaban esos esclavos y iban a África en la carabela, se montaron esos lagartos y llegaron aquí. Y incluso le hicieron ADN y supieron que en de qué parte específica de África es que los de aquí vinieron y coincide con que era el puerto donde más se comercializaban los esclavos. Gracias. Tú tienes una pregunta aquí de una persona que te pregunta si existe algún documento compactado donde puede encontrar información acerca del flujo de biodiversidad, fauna o flora, por vías del humano entre las islas del Caribe, antes, durante y después de la colonización. Flujo, estamos hablando de transportar una especie de un lugar a otro, como dijimos, de la Jutía y Lotaena. Yo no conozco, todo lo que he leído ha sido en Puentes Dispersas, no hay una sola cosa que lo resuma todo. Pero hubo mucho transporte, los trainos trajeron de Sudamérica, los trainos trajeron maíz, trajeron la yuca, trajeron los limoncillos, trajeron curíos, conejillos de India y un montón de cosas más. O sea, ellos transportaban muchas cosas y ahora ni se diga. Algún día debemos hacer una que tenga que ver con la botánica. Sí. Con lo que tenemos y lo que hemos perdido y lo que se ha transportado en botánica. Bueno, ahí sí se ha transportado. Yo quería preguntarte, la iguana, la Ricordi, ¿verdad? Así es que se llama. Sí, sí, creo que la Ricordi. Yo sé que una de las cosas que la amenazan son las iguanas verdes que traen de otros países y que parece que se reproducen más rápido y le quitan su campo a las iguanas nuestras. Es así. Eso es algo que todavía no ha empezado. Las iguanas verdes no se han establecido en este país. En Puerto Rico sí. Son muy invasoras en Puerto Rico, tengo entendido. En Puerto Rico las casan. En Puerto Rico le dicen gallina de palo porque son como una fuente de carne como la gallina y como viven en los árboles, le dicen así. Y las cazan. Hay gente que las cazan por ciento. Y hay demasiadas iguanas porque esas iguanas son de Sudamérica donde hay depredadores que se la comen. Y la están llevando a una isla donde no hay esos depredadores, donde ya pueden reproducirse sin control. Entonces, la de nosotros se reproduce más lento. Yo todavía no estoy cien por ciento seguro de que las verdes van a tener un impacto directo. Porque las de nosotros son terrestres y son de bosque muy seco y entonces la iguana verde es de bosque húmedo. Entonces, tal vez el impacto que tenga la verde no sea en nuestras iguanas, sino en otra cosa. Pero es posible que sí, que con las iguanas haya un desplazamiento, que compitan y que éstas sean más exitosas y que las desplazen. Debe definitivamente preocuparnos. Por ejemplo, he sabido que hay personas que a veces piensan que las mascotas son jugueticos y luego se cansan de ellos. Y han tenido sus iguanas verdes o hasta peces que luego los liberan porque ya se cansan de ellos. Y causan problemas en la biodiversidad del país donde los sueltan. Y me parece que la iguana verde es una de esas. Y algunos peces también que los han soltado y han acabado con poblaciones de peces endémicos. Sí, la iguana verde nunca fue importada legalmente. Fueron gente que se iban de viaje y la trajeron. Porque les gustaba tener una iguanita. O sea, se jartaron de su iguanita y la soltaron. Y eso ya nadie lo va a poder parar. O sea, no están en el país entero, están en Santiago, están en la Romana, están en Paní. Pero ya nadie las va a parar. Pero lo que la gente a veces no tiene buena intención cuando quieren liberar sus mascotas. Y para que sean felices en el ambiente natural. Y no saben que la repercusión que puede tener eso para las otras especies puede ser mucho más grande que la felicidad de tu macota. Entonces lo que han hecho es prohibir la importación. O sea, con la tortuguita que antes se vendía, la tortuguita verde chiquita. Eso se prohibió y ya no se vende. O sea, eso no se puede exhibir en ninguna tienda de mascotas. Porque se han vuelto un problema. Nosotros tenemos nuestra tortuga y todo el mundo. Yo me acuerdo. Se te cortó el sonido otra vez. Y no me acuerdo si la llegué a soltar. Yo tuve tortuga verde cuando chiquito. Y no me acuerdo si debería ser. Casi todos los niños. Pero cuando se puso grande yo le dije de una mamá y mamá y papá que lo que había era que soltarle en un río. Para que sea feliz. Y lo que la gente debería saber y debería comunicarse todo más para que sea algo que sepamos como población. Es que eso es algo que va a perjudicar a nuestra biodiversidad a largo plazo. Tenemos preguntas aquí. Tenemos manos levantadas. Vamos a ver qué quiere la señora María Espaillat. Bueno, mi pregunta era respecto a las cotorras. Que si él de casualidad sabe a qué se debe que hay cotorras que hablan y otras que no. O sea, que aprenden a repetir sonidos. Y yo puedo hacer una pregunta a usted. Si usted tiene una cotorra. No, pero siempre quise tener una. Ok. Yo no sé desde el punto de vista neurológico si eso existe. Ni siquiera lo estoy escuchando por primera vez. Para mí yo creo que todas las cotorras tienen la capacidad. Pero es más fácil cuando son un pichón. Ellas imitan sonido que escuchan. Si uno le pone una grabación también imitarían la grabación. Eso no es lo que ellas hacen en la naturaleza. En la naturaleza ellas aprenden de las otras cotorras. Hay una serie de competencias que se enseñan de cotorra a cotorra. Y hay un lenguaje con casi palabras. O sea, hay palabras que significan. Viene un guaraguado. Hay otras cosas que vamos a comer. Hay otras cosas que vamos a socializar. Y se comunican de una forma sorprendente. Entonces eso es lo natural. Cuando tenemos una cotorra en una casa. Ya no se está comunicando con nadie. Nunca aprendió ni siquiera a hablar con sus géneros. Sino que aprendió a imitar sonidos que no tienen ningún significado. Y la cotorra de nosotros está en peligro de extinción solamente por el comercio de mascotas. Los pichoneros van a los bosques. Y donde la cotorra anida, la cotorra anida en cavidades. Exclusivamente en cavidades. La cotorra anida todos los años. Esa pareja va al mismo árbol donde está el mismo hoyito. Todos los años a anidar ahí. Entonces los pichoneros lo que hacen es tumbar el árbol entero. Para tener acceso al bebé. Y esa pareja de cotorra, la mamá y papá. Nunca van a poder volver a tener hijos. Porque la población está limitada por el número de cavidades. Es una deficiencia que no hay suficiente árbol como ellos. Porque los árboles viejos siempre son talados. Entonces esa es la única razón por la que la cotorra está en peligro de extinción. El perico también está desapareciendo por eso. Y la razón por la que la vemos artificialmente comunes en la ciudad. Es que toda la gente que la compró, un pichón que fue traído desde el interior del país. Luego se le escapó o la soltó en la ciudad. Y esa población que tenemos aquí era completamente artificial. Y consiste en cotorra que fueron traídas de todos los lados del país. Que fueron soltadas o impensionadas o accidentalmente. Muchas gracias, Marcos. Y te felicito por la presentación. Y por tu pasión y amor que muestras a la materia. Gracias, María. Vamos a ver al señor Sixto en Cháustegui. ¿Cómo? Sí, para que veas. Muchas gracias por permitirme hablar. Bueno, además está que yo felicite a mi gran amigo Marcos. Porque Marcos todo lo que hace es excelente. Y por lo tanto su presentación es como era de esperarse. Simplemente quería añadir un poquitico al problema de las iguanas verdes. Que por un lado ya se han reportado híbridos entre ciclura e iguana verde. No aquí, pero en otras islas del Caribe. Pero el problema principal de la iguana verde es que ya está en todo el país. menos las altas montañas, porque ya hay reportes de todo el país, de la iguana verde. Es que básicamente acaba con todo. Es una especie herbívora, ataca los cultivos, transmite enfermedades, destruye infraestructura. Y es un problema muy grande y grave que tenemos al punto de explotar. Y yo creo que es un tema muy delicado que ustedes han mencionado de las especies exóticas y la liberación. Como ustedes dijeron, la gente piensa que hace un bien cuando libera a una mascota exótica en el medio ambiente. Y generalmente lo que hace es un mal. Que conlleva la necesidad de sacrificar esos animales. Y es otro tema que se vuelve controversial. Pero sí, tenemos un problema muy serio con la iguana verde. Gracias por permitirme la palabra. Muchas gracias, don Sixto. Eso que usted dijo, es bueno que los jóvenes que tenemos aquí en este público hoy lo tomen en cuenta. Las especies exóticas tan bonitas y que nosotros nos entusiasmamos y que yo tengo una iguanita y que yo tengo no sé qué. Hay que acordarse, son animales, no son juguetes. Y va a llegar un momento en que si te cansas de ellos, la solución no es soltarlos, no es liberarlos. Porque pueden hacer más daño que bien. Así que chicos, tómenlo en cuenta. Vamos a escuchar ahora a Ariandy Vargas, por favor. Buenas tardes, excelente presentación. Gracias. Soy de Santiago Rodríguez. Tengo unas cuantas cosas que decir. Voy a empezar por la pregunta. Y es, si las ranitas que se extinguieron en 1985, creo que dijiste, se podrían identificar por el canto. En caso de que sea así, no sé, soy de la cuenca del río Guayubín, específicamente en la cuenca del río Arroyo Blanco. Y agregar algo, aquí en Santiago Rodríguez, municipio Cabecera, muchísimas casas tienen cotorras. Y ahora también me enteré que están usando como mascota el cuervo nativo que tenemos. Porque tiene la peculiaridad de que también aprende sonidos y puede repetirlo. Gracias. Eso me interesó mucho, lo que usted ha acabado de decir. Verdaderamente, esa es la forma más fácil de confirmar si existen todavía extantes. Todavía no se sabe si ese sapo está extinto. O sea, tenemos esperanza. Y verdaderamente poner grabadoras, eso es lo que se hace, se ponen grabadoras para monitorearse en un bosque, en puntos estratégicos, y eso graba por un tiempo. Entonces ahí se ve si uno puede identificar el sonido de esas especies. Donde se encontró esa rana fue en el río Gurabo. Ahí fue donde se encontraron los ochenta y pico de macho. Y fue una sola noche en el río Gurabo. Albert Schwarz cuando volvió la otra noche, no encontró ni un solo macho y nunca encontraron él. Yo y Consixto hace unos años fuimos, más de una vez creo, y duramos noche casi amaneciendo en el río Gurabo y no encontramos nada. Pero, como dije anteriormente, el hecho de que hayan sido encontrado una noche y a la noche siguiente no haya ninguno, me da un poquito de esperanza. De que la especie lo que es, una especie que solamente sale a pariarse con la lluvia, en momentos muy específicos. ¿Cómo se sabe de lo que se llama? Bueno, al que me refiero no es al del río Gurabo, sino a los que eran más abundantes, más que los Teleratirus aboti. Ah, al otro Schmitti que mencionamos antes. Sí, aplica lo mismo, pero ese es, no sé si del río Gurabo sería el ambiente para él. Se te cortó la voz otra vez. Marco, hay un sapito. También sería identificable por su negro. En mi casa aparece un sapito que, adulto, es pequeñito, bien pequeñito. Yo una vez capturé uno y se lo enseñé a un puertorriqueño para que me dijera si era un coquín, pero no era un coquín y no dice coquín, dice así, como cuando yo chasqueo la lengua, así, así. Como si fuera un tic-tac, más o menos. Y tiene la pata trasera rojiza. No recuerdo que la tuviera rojiza, me parece que era marroncito entero. Pero por casualidad te suena algún animalito que esté en peligro de extinción, porque en mi casa aparece. En mi casa también. Y no recuerdo si está en peligro de extinción, lo puedo buscar ahora, pero por lo menos sé que... Se te cortó otra vez. Se cortó. Bueno, bueno, yo estoy buscando en internet. Vamos a darle paso mientras tanto a Juliana. Sí, me está diciendo que mi conexión es inestable. Sí. Incluso la imagen se está viendo un poco pixelada. Ok. Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta. Y era sobre qué otras especies marinas hemos perdido en la isla, porque al principio Marcos había mencionado la foca, pero también mencionó el manatí. No lo hemos perdido en manatí, sino está en peligro. Está en peligro. Y ahora mismo no... Yo no soy muy experto del mare, pero yo creo que no hay más que hayamos perdido así de momento. Pero hay que confirmar, es una buena pregunta y lo voy a investigar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que ya no veo más manos levantadas. Yo quiero hacer como una aclaración, si se puede. Bien, adelante. Y luego le vamos a dar oportunidad a Samuel que levantó físicamente su mano. Ok. Yo quisiera preguntar si una, o sea, como si de las especies que más hemos perdido, es como de las aves, o sea, si son como de los rangos de las aves o de los anfibios, lo que son las ranas o los lagartos. Estoy tirando cálculos en mi cabeza. Y bueno, puede que se conoce un par de lagartos extintos por hueso. Y yo sé que han aparecido mucho, que ya están en el museo, que no han sido identificados. Que a lo mejor son una especie que ni siquiera se sabía que existían. Y que el punto es que no sabemos todo lo que se perdió. O sea, hay que excavar, hace falta, no hay nadie haciendo ese trabajo. Y hay que buscar minuciosamente en todo su huesito. Y lógicamente los reptiles, como son más pequeños, son de los que menos se logran identificar e ingresar en una colección de museos, un huesito chiquitico. Pero que se conozca, yo he tirado ahora un minicálculo en mi cabeza y es mamífero. O sea, lo que más tenemos de extintos son mamíferos. Y la gente siempre se sorprende que aquí no hay casi mamífero, que porque aquí no hay animales grandes. Y la respuesta es que había, ¿no? Y que ya no. O sea, que podemos decir que hay muchísimos más mamíferos que están, o sea, anfibios que están extintos, pero todavía no los conocemos. Porque no se pueden identificar, por ejemplo. Ok, gracias. Yo sospecho que sí, pero no hay evidencia para poder llegar a esa conclusión. Samuel, vamos a ver qué pregunta tienes. ¿A dónde está el mayor punto de biodiversidad de reptiles? En el Caribe. ¿En el Caribe? ¿El punto estamos hablando de país o de región de una isla? En todas las islas del mar Caribe. ¿Reptiles solamente sin anfibios, sin contar anfibios? ¿Se encontrarán anfibios? Se lo puso difícil, Marcos. Es Cuba. Tristemente, Cuba. Eso yo lo cojo a pecho. Yo digo que voy a descubrir suficiente lagarto nuevo para sobrepasar ese número de ellos. Pero es Cuba. No nos llevan tanto tampoco. Pero es Cuba. Cuba tiene la mayor diversidad de reptiles. Bueno, ellos son más grandes también, ¿verdad? Sí, son más grandes. O sea, que es lógico que tengan más y son más grandes. Sí, pero también la isla que tiene más científicos, que mejor la han estudiado todas las equinitas. Aquí hay mucha cosa nueva y allá no. Marco, te voy a dar el dato de que hay unos arqueólogos españoles que están excavando en Samaná, en el francés y en otro lugar. Son dos puntos en Samaná que están excavando con cuevas que tienen restos taínos. Y ellos están excavando hasta mucho más abajo. O sea, para descubrir las etapas anteriores a la presencia ya de los taínos aquí. Y tienen unas, hay un video en YouTube ya disponible. Y ya yo hice contacto con ellos tratando de ver si los conseguimos para que nos den una charla en el Centro Cultural. En el momento que los contacté, me dijeron que todavía estaban muy ocupados, pero que me prometían que en un mes y medio probablemente sí. Entonces, sabrá Dios que descubren ellos en esas excavaciones. Y que pueden informarnos antes de que sea público. Antes de que sea público. Le podemos, te puedo poner en contacto si quieres. Bueno, señores, yo creo que ha sido una noche preciosa. Gracias, Marcos. Antes de cerrar, yo quiero decirle algunas cosas a los participantes. Entonces, primero, se lo dije ahorita, pero lo voy a repetir para los que entraron tarde. Esta reunión y todas las reuniones del Centro Cultural Baveque quedan grabadas y quedan grabadas en YouTube. Nuestro canal se llama así como nosotros, como nuestra institución, Centro Cultural Baveque. También decirle que tenemos Instagram, así mismo Centro Cultural Baveque. Y tenemos también Facebook, Centro Cultural Baveque Secundaria. Y ahí pueden seguirnos y ver todas las actividades que vamos publicando que a ustedes puedan interesarles. Veo que algunas personas ya me dejaron su correo. Si a ustedes les interesa recibir directamente desde nosotros, pues pueden dejarnos su correo en el chat y los, con mucho gusto, los añadimos al listado y compartimos con ustedes nuestras actividades. Y entonces, antes de terminar, quisiera compartir con ustedes cuáles son las actividades que tenemos para la semana que viene. Permítanme un momentito. Perdón, vamos a darle para atrás. El martes tenemos cineforum como todos los martes. En esta ocasión se acerca el Día de las Madres. Vamos a estar ya en la semana de celebración del Día de las Madres. Y nuestro coordinador, Lenín Paulino, escogió una película que tiene una figura materna muy fuerte. No necesariamente muy ejemplar. Ok, pero sí una figura materna muy fuerte alrededor de la cual giran todas las hijas. Esta se llama Auguste, Osage County. Y también en español se llama Las Vueltas del Destino. Es difícil encontrarla en español, pero está en Netflix. La pueden buscar de las dos maneras. Les recomiendo que la busquen en inglés y luego, si quieren, la ponen, que el idioma sea español o que los subtítulos sean en español. Es una película para adultos mayores de 18 años. Así que, jóvenes, en otra ocasión le pondremos una para ustedes. Ok. Funciona así. Ustedes ven la película por su cuenta y el martes nos unimos, nos juntamos a discutirla. Y salen unas conversaciones interesantísimas. El miércoles tenemos al ingeniero Quilvio Cabral. Yo lo llamo a él el ingeniero viajero. Es una persona que viaja muchísimo y documenta sus viajes de una forma increíble. Y, además, cuando nos presenta sus fotografías, nos lo hace lleno de anécdotas. De una manera que usted siente que usted viajó con él o sin él y que ya conoce ese lugar. Él es muy, muy entretenido de escuchar y uno aprende muchísimo a través de él. Entonces, esta vez nos va a llevar a conocer el Museo de Dalí. Le llama un museo. Eso está en la Florida, en San Petersburgo. Y un personaje. Ustedes saben que el artista del surrealismo Dalí era una persona muy excéntrica, todo un personaje. Entonces, vamos a conocer de él no solo su museo, sino anécdotas y detalles de su vida. Y el jueves, también por la cercanía al Día de las Madres, vamos a tener de nuevo una sesión de Arte para Relajar. En otras ocasiones, el Arte para Relajarte ha sido para nosotros aprender a producir algo que nos sirve. No sé, nos sirve para diferentes propósitos. En esta ocasión va a ser solamente como una visión de las grandes obras sobre la maternidad que han hecho los grandes artistas. Entonces, sí nos vamos a relajar, pero nos vamos a relajar disfrutando de la belleza y de los detalles de las obras sobre la maternidad que existen en el arte, la historia del arte. Así que, amigos, no me queda más que desearles que tengan una muy bonita noche, un buen fin de semana y agradecerle a Marcos su amabilidad de compartir todo ese conocimiento que tiene, que hay que explotarlo muchísimo más. Y decirle a los estudiantes de Marcos que son muy dichosos de contar con un profesor que pueda iluminarles tanto sobre tantos temas de la biología. Muchísimas gracias, Marcos. Que tengan bonita noche todos ustedes. Bye. Bye, bye. Yo voy a dejar la reunión abierta unos minutitos más para los que quieran dejar su correo. Adiós. Bien, gracias. Buenas noches. Los demás, si desean ir saliendo, pueden ir saliendo. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Marco y Ceci. Gracias a ustedes. Muy iluminados con sus preguntas también. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Voy cerrando la reunión. Que tengan bonito fin de semana. Gracias.